¿Qué es Bomberos Municipales Departamentales de la Estación Número 25 de Nuevo Progreso San Marcos? Desconocido, desconocemos el nombre, perdón, se tiene problemas mentales y atacó a su madre, a su abuelita y a su abuelito, provocándole a la abuelita con nombre Sofía Margarita Verdugo Escalante de 58 años, como también a su abuelo, argumentando a los familiares que son abuelos, Eduardo Pablo Roblero de 77. El señor sufrió erosiones en diferentes partes del cuerpo, como también un hematoma en lo que es la parte occipital. La señora cayó inconscientemente porque le dio con un madero en lo que es la parte occipital del cráneo, provocando así que la señora no reaccionara y fue trasladado a bordo de la unidad por bomberos de urgente hacia lo que es el Hospital Nacional de Guatapeque, que en estos momentos los doctores médicos de turno están haciendo correspondiente a este paciente. Según argumentos de los familiares, se informaban que el familiar tiene problemas mentales, por lo que sin mediar palabras atacó a los propios familiares.